A lo largo de la avenida Jubones, justamente en el canal de Riego, observamos gran cantidad de basura. Y es que la zanja, como mayormente es conocida, se ha convertido por la falta de educación de los ciudadanos en un basurero. Personas residentes en los laterales del canal manifiestan su malestar. Además, esto ha dado paso para que ciudadanos dejen abandonados sus vehículos. Aquí los moradores ya estamos cansados de que boten la gente de otras partes, vienen en carro, en moto, vienen a botar la basura, uno, o sea, igual uno a veces hasta tarde cuidando, pero igual no hay cómo, porque la gente, igual, mire, que nos afecta bastante. Los niños aquí dicen, yo mismo también me he enfermado y todos aquí mismo tenemos al doctor, él también nos ayuda, pero igual, o sea, igual la gente no entiende. Uno ya se les dice que por favor se cuide, o sea, cuidemos entre todos los vecinos, los vecinos de aquí de la barriada, pero igual a veces la gente viene de otra parte y el olor es insoportable, que no se aguanta, más que todo. Haga tal vez un llamado a los moradores de este sector y a los moradores de otro sector para que no vengan a arrojar la basura aquí, porque esto no es un botadero. Claro, es que eso pedimos que no vengan de otras partes a botar la basura, porque eso es algo que afecta a todos aquí, a la barriada y a todos, o sea, todo el ambiente se contamina, todo eso. Usted me mencionaba que también en este sector existen camiones que están ahí botados y de alguna manera también les afecta por la delincuencia. Sí, también, mire, aquí es un camión que pasa, siempre pasa ese camión, casi todos los fines de semana viene el señor el día viernes, y como usted lo puede ver todavía está aquí, a veces viene a retirarlo los martes, a veces los miércoles, o sea, nosotros ya hemos llamado hasta el 9-11, igual no nos han hecho caso que eso no es problema de ellos, y así que no sé, o sea, cómo se puede hacer, para ver, y también aquí robos, siempre han habido asaltos, todo eso, ¿por qué? Porque esos camiones se paran aquí, como usted puede ver los carros aquí ahorita. Los moradores aquí lo que hacen es de venir a la zanja y la depositan, entonces los mosquitos como ustedes ven, todas las calles no son pavimentadas y los niños se están enfermando aquí. Bueno, ya el niño, ya mi niño ya tiene un año, ya ha tenido el dengue y el chiquincuña, bueno, el vecino de ahí al frente, también el doctor, el niño también ha estado infectado ya tres veces, los vecinos todos tienen chiquicuña, ¿por qué? Porque no viene, hacemos un llamado a las autoridades competentes, pues Aguapaz, dentro del gas municipal, que nos vengan por favor las autoridades, hacer el aseo municipal más seguido. Los moradores, pues aquí los compañeros tratan, pero igual, por ejemplo, sacan la basura, el señor que recolecta la basura viene después de tres días. A eso le sumamos que la señalética existente en la cual se indica mensajes para proteger al medio ambiente está totalmente tapada por plantas. Asimismo ocurre con las señaléticas de tránsito.